Ahora para Retaluleu y todo el suroccidente, Compustat Digifoto, con lo último en tecnología para la reparación y mantenimiento de computadoras, actualización de software y más, y todo lo referente a la fotografía e imagen digital. Para su comodidad, todos nuestros servicios son a domicilio sin ningún costo adicional. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 57382419 y 41830389. Visite nuestra página en internet y conozca todos nuestros servicios y ofertas www.compustatigifoto.tk y en nuestras oficinas en entrada al Dea al Palmarcito en San Felipe Reu.